Muy buenas a todos que tal como se encuentran banda yo espero que muy bien el día de hoy vamos con un nuevo vídeo de si vale la pena este dispositivo en pleno 2021-2022 Y como invitado especial tenemos al Galaxy J4, el Galaxy J4 normal no el Core no el Plus el AC, es el que tiene bastante parecido con el Galaxy J2 Pro Así que antes de comenzar un mensaje de nuestro sponsor Este vídeo es gracias a 1xbet, 1xbet es una plataforma de apuestas la cual cuenta con una aplicación móvil y te dejo lo que es el link de registro en la descripción del vídeo Y de paso te dejo un código promocional con el cual vas a poder obtener un bono de registro 1xbet es una plataforma en la cual le puedes dar seguimiento a tus equipos favoritos y de paso puedes ganar dinero con ello ¿Y cómo lo puedes hacer? Lo primero que tienes que hacer es registrarte y luego de registrarte puedes añadir fondos a tu cuenta Y le tienes que apostar a un pronóstico de cómo va a terminar ese partido Y si el pronóstico es correcto, tú te llevarás una pequeña recompensa Así que ¿Qué esperas? Regístrate ya en 1xbet y empieza a ganar con tus equipos favoritos Este teléfono fue lanzado en mayo del año 2018 y cuenta con un precio de 70 a 60 dólares dependiendo del mercado o la tienda Pero es una media de precio, si un familiar o si el dispositivo está dañado físicamente o tiene algún detalle Posiblemente lo puedes encontrar mucho mucho más barato y posiblemente si valga la pena Pero en general si lo compras en precio estándar de 60 a 70 dólares hay que evaluar que otras opciones tienes en un mercado de segunda mano Tenemos lo que es un perfil de 8.1 milímetros, un peso de 175 gramos Tenemos cristal en la parte delantera, luego plástico por todos lados, plástico barato de la serie J Una pantalla Super AMOLED de 5.5 pulgadas a resolución 720 x 1280 píxeles Android 8.0 Oreo Y de procesador tenemos al Exynos 7570 Quad de 14 nanómetros que está basado en arquitectura Cortex A53 Tenemos slot para tarjetas micro SD dedicada, 16 GB de almacenamiento interno como base, 2 GB de memoria RAM como base Hay una versión máxima de 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de memoria RAM Una cámara muy simple de 13 megapíxeles, focal 1.9 con la posibilidad de grabar video a Full HD 30 FPS Es una cámara frontal de 5 megapíxeles, focal 2.2 y también tiene flash LED para que nos podamos tomar unas selfies bien chingonas con este dispositivo Y con el amor de tu vida, ah joder pues creo que ella no te ama así que creo que vamos a tener que evitar esa parte Y bueno tenemos Bluetooth 4.2, GPS compatible con GPS, GLONASS IBDS, no tenemos NFC, si tenemos radio FM, micro USB 2.0 Sensor acelerómetro, sensor de proximidad y una batería de 3000 mAh extraíble Ahora el precio actual como les mencioné es de 60 a 70 dólares Por ese precio en general se podría decir que está bastante bien, es una gama baja algo decente La batería es extraíble, la podemos cambiar en caso pues ya no sirva un carajo Y es un dispositivo bastante llamativo en prestaciones Pero que sucede en general, como les dije, hay que evaluar que otras opciones tenemos en el mercado Por ejemplo, tenemos el Galaxy A5 2017 Que también tiene una pantalla Supra AMOLED Que tiene materiales premium, que es mucho mejor en tema de rendimiento Que tiene, bueno, una cantidad de RAM similar en cuanto a la versión máxima del Galaxy J4 normal Y que está más chingón por donde quiera que lo queramos ver al Galaxy J4 Entonces aquí podemos notar que este Galaxy J4 se queda muy corto O si ponemos un pelín de dinero más, o sea, si ponemos unos 20 pesitos más Y dejamos de comer esas chalupas que tanto nos gustan Podríamos comprar un Galaxy A10 sin ningún problema O otro teléfono un poco más decente Como por ejemplo un Galaxy A01 Que obviamente es un pelín mejor que este en tema de procesamiento Joder, no, ambos dispositivos son malos que estoy diciendo Pero a lo que voy es que el Galaxy A5 2017 Sería una mejor opción de compra O incluso he visto que el Galaxy A6 También está bastante barato al día de hoy Y se podría tomar en cuenta a cuestión de este dispositivo Ahora, si es tu única opción de compra Y no hay nada más O prácticamente te lo están dando súper barato Como lo mencioné anteriormente Entre 40, 50 o 30 dólares Obviamente vale la pena, es una súper ganga Pero yo a mi punto de vista Creería que debería evaluar otras opciones Como las mencioné, el Galaxy A5 2017 Para mí sería una mejor opción que este Galaxy J4 Así que en lo personal Yo considero que este Galaxy J4 al día de hoy No vale la pena adquirirlo Hay opciones más decentes Y deberías estudiar el mercado de segunda mano De una manera mejor Para ver que te conviene más O sea, no te estoy diciendo que gastes más Sino que te estoy diciendo De que puedes encontrar mejores opciones Por el mismo precio O sea, no solo te vayas por Samsung Ahí está Motorola Está Huawei Y que tiene dispositivos mejores Que este de segunda mano Y recuerda que comprar de segunda mano Siempre es un riesgo Sí o sí Así que esa es mi valoración final Galaxy J4 totalmente descartado Así como el amor de ella Gracias por haber llegado hasta el final de este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram Y Facebook oficial Y si quieres apoyarnos aún más En la descripción del video Te dejo un link de publicidad Con el cual podrás ayudarnos un poco más Hasta la próxima